Estamos contribuyendo con nuestro granito de arena y estamos trayendo no solamente ayuda humanitaria, sino infraestructura, tractores, reactores, aviones, hay un hospital de campaña, hay médicos que han venido acá a prestar todo su apoyo profesional. Así que estamos, yo creo que con Rafael hemos pichotado la zona 0 donde hemos podido constatar la desgracia que hoy día le ha sucedido. Pero resaltar la rapidez de respuesta que ha tenido el gobierno ecuatoriano para poder darle esperanza a la población que ha sido adivinada. De todas maneras ya hay un luto nacional de más de 600 muertos, 659 muertos. Esas vías ya no se van a recuperar, pero hay miles de heridos a los cuales sí podemos apoyar y que se recuperen rápidamente y que nuevamente esta zona muy importante de Ecuador recupere el dinamismo económico que es lo que ha caracterizado. Presidente, ¿cuál es el total de la ayuda que hasta el momento ha enviado el Perú al hermano país del Ecuador por el desastre? Bueno, en carga me parece ya que estamos en... En 900 casi mil toneladas entre agua y... Estamos cerca de 900 a mil toneladas, incluyendo lo que es agua. Eso es además de helicópteros de apoyo para el transporte, maquinaria y ingeniería militar, un avión de transporte carga de 11 toneladas, y los rescatistas y el hospital de campaña, los médicos que han venido también aquí. ¿Han venido? Es una ayuda yo creo que hecha de todo corazón y sobre todo en solidaridad como hermanos que tenemos que trabajar. Ayudar a seguir llegando, Presidente, ¿se va a enviar más a Ecuador? Así es, así es. En la medida que podamos y que lo requiera el pueblo ecuatoriano, por supuesto que vamos a ir apoyando. ¿Se ha podido recorrer parte del mando y la gente que nos ha incluido? ¿Qué cree que en nuestro país, que somos la gente, nosotros mismos, pero no sabemos cuándo, estamos preparados para eso. Yo creo que nadie puede sentirse preparado ni soberbia ante los embates de la naturaleza. Podemos tomar previsiones como hemos tomado, pero nadie nos puede asegurar de que un terremoto no nos destruya también lo que con mucho esfuerzo se viene construyendo. Por eso es importante la solidaridad de la comunidad internacional, de los pueblos hermanos. Es importante la capacidad de respuesta, la rapidez de la respuesta que ha tenido el gobierno ecuatoriano. Y también es importante resaltar la actitud y la actitud de la población que hemos podido ver que no se rinden ante la desgracia, y más bien están ahí luchando, sacando sus cosas y manteniéndose en lo que es, tratando de llevar la normalidad en la vida. Así que eso es importante rescatar la respuesta también del pueblo ecuatoriano, que lo he visto optimistas, conscientes del problema que tienen, pero con la capacidad de seguir adelante. Bien, si nos permite el presidente Rafael Correa, estamos en vivo para el Perú. Bueno, y su opinión y su impresión acerca de esta ayuda, que en términos generales ha hecho el Perú a vuestro país nuevo del terremoto. ¿Qué son los días? Bueno, el presidente Humal ha sido muy modesto. Él dice que está contribuyendo con un granito de arena, pero él está contribuyendo con una playa entera. Nos han mandado centenas de toneladas de ayuda. Tenemos helicópteros peruanos, tres helicópteros peruanos aquí de MEI, de mediano tamaño, una ambulancia, listos para ayudar. Ya viene un barco, el Callao, con maquinaria, hay maquinaria peruana trabajando en la remoción de escombros. Ahora viene este tremendo barco, 150 metros de lora, logístico de la Armada Peruana, repleto de víveres, de tanques, hasta un hospital móvil. Entonces, realmente la ayuda ha sido inmensa, impresionante. Nuestra eterna gratitud al gobierno del presidente Humala, al pueblo peruano. Quiere decirle que en inmediato incluso vinieron rescatistas de extraordinaria calidad, realmente heres. Crearon muchísimo. Venimos de visitar el lugar donde trabajaron los rescatistas peruanos. Todo un hotel que se desplomó y rescataron varios cadáveres entre los escombros. ¿Cuál es el ejemplo que puede sacar Ecuador el presidente Correa acerca del problema en cuanto al trabajo de prevención? Porque muchos de los identificados decían que no estaban preparados para un sismo de plato de la ciudad. Yo creo que nunca ha estado tan preparado el país como antes. Pero como decía el presidente de Oriente Humala, un sismo de casi 8 grados en la escala Richter le va a causar graves problemas aquí en Alemania, en China, en Estados Unidos, donde sea. Y otra cosa, podemos prevenir en lo que viene. El problema es que estamos acumulando históricos de desorden, de desidia, por ejemplo, de las malas construcciones. Gran parte de los fallecidos es por pésima calidad de las construcciones. Hoteles que empezaban con dos pisos, le iban bien, le daban otros pisos. Eso le toca controlar. No hay quien le dio responsabilidad, pero esto le toca controlar a los municipios, no hay gobierno central. Había normas de construcción, pero no se cumplían por parte de los propietarios privados y no se controlaba por parte de las autoridades municipales. Entonces eso contribuye mucho a aumentar la cantidad de fallecidos, merdes que pudieron ser evitadas. Por eso vamos a establecer responsabilidad. Usted puede prevenir para el futuro. Quiero decirle que las construcciones en los últimos años han aguantado. El puente más largo del pueblo tenemos aquí, en zona de Sastre, en Bahía de San Vicente, y no ha sufrido un reguño porque se respetaron las normas de construcción. El problema es el acumulado histórico. Presidente, ¿hubo personas que se sintieron afectadas con la visita que usted hizo a una de las ciudades que fue lamentablemente destruida? ¿Cuando pidió que por favor violase, que podrían llevar a los detenidos? ¿Era todo un mal entendido? Yo no sé por qué te tratan de hacer show y noticias hasta las tragedias. Cambien las maneras de hacer periodismo. Porque además, si usted hubiera estado ahí, eso fue en Puerto Viejo, no eran personas directamente afectadas por el terremoto. Todos fueron afectados. Porque se quedaron dos días, tres días, sin agua, sin luz, sin comunicación. Entonces, en estas cosas, lo principal es guardar la calma y el orden. Entonces, cuando empezaban a gritar agua, guarden la calma. Estamos en estado de excepción. Los podemos guardar de teléfono, pues guarden la calma. Poner a las víctimas directas del terremoto, como trató de posicionar cierta prensa. En todo caso, si volviera a suceder, lo hubiera ser. Porque nuestra responsabilidad como dirigente es sobre todo buscar el bien común. Y en esta clase de situaciones hay que guardar la calma y el orden público. Gracias.